Pavel Tonkov volvió a demostrar ayer que es el hombre más fuerte en el arranque de este Giro de Italia. Se impuso en la primera etapa con final en un puerto de categoría especial y asestó un duro golpe a sus máximos rivales al triunfo final. Tras una etapa dominada por los Mappei, se llegó a los pies del Terminilo, donde se realizó la selección final. Solo cinco hombres lograron aguantar el fuerte ritmo impuesto por Tonkov. Los italianos Marco Pantani, Iván Gotti, Michele Coppolillo y Leonardo Piepoli y el francés Luc Leblanc. En el sprint final, con las fuerzas justas, el ruso hizo gala de su poderío y se apuntó su segunda victoria parcial en el Giro. Pyotr Urumov perdió casi tres minutos y Eugeni Bersin más de cinco. Tras esta victoria, Pavel Tonkov encabeza la clasificación general con 41 segundos de ventaja sobre el Ligle Blanc. Tercero es Iván Gotti, cuarto Roberto Petito y quinto Marco Pantani. En estos momentos está disputando la sexta etapa de 210 kilómetros que discurre entre Rieti y Lanchiano. La sexta etapa del Giro, disputada entre Borgo Manero y Dalmine con 158 kilómetros de recorrido. La que parecía por su trazado totalmente llano y tras el control inicial, una jornada condenada al sprint masivo, deparó la sorpresa de una fuga a solo 60 kilómetros de la meta, protagonizada por Fontanelli y tres compañeros de equipo, Lecchi, Pistori y Loda. Los hombres que dirige Giancarlo Ferretti aprovecharon el avituallamiento para atacar e iniciar una especie de contrarreloj hasta la meta. Junto a ellos otros dos italianos, Volpi y Rocioli. Detrás, el pelotón pisándoles siempre los talones con diferencias que oscilaban entre los 50 segundos y los apenas 12 que separaban ambos grupos a solo 30 kilómetros de la llegada. La mínima ventaja no hizo desistir a los jugados que consiguieron entrar en la recta final todavía por delante. Los perseguidores les echaron encima, pero no pudieron evitar la victoria de Fontanelli más veloz que Rocioli en los últimos metros. La clasificación general no sufría modificaciones y sigue encabezada por el líder del Saeko, Iván Gotti. Segundo es Pavel Tonkov y tercero Lule Blanc. Los españoles Marcos Serrano y Félix García Casas continúan un décimo y décimo tercero respectivamente. En estos momentos se disputa la decimoséptima etapa de 200 kilómetros y con final en un circuito urbano en Verona al que los ciclistas deberán dar cinco vueltas. El ucraniano Gonchar se impuso ayer en la decimoctava etapa del Giro. Una contrarreloj individual de 40 kilómetros entre las localidades de Valsega y Calabese. Gonchar aventajó en poco más de un minuto al ruso Bersin, segundo en la meta y único corredor de renombre entre los mejores tiempos. Quinto fue el español Rubiera que en una excelente actuación superó a los primeros de la general. Entre estos últimos el mejor crono fue para Pavel Tonkov pero solo pudo aventajar a Iván Gotti en 14 segundos por lo que el italiano continúa como líder, ahora con solo 37 segundos de ventaja sobre el corredor ruso. El tercero en la general, el francés Luc Leblanc, sufrió este aparatoso choque contra un muro en el que el casco le evitó males mayores y le permitió continuar en carrera. Sin embargo, en la jornada de hoy, maltrecho por el accidente, se ha visto obligado a retirarse en el kilómetro 85. Otro que se llevó un susto fue Alexander Sefer, cuarto en la general y también ileso tras sufrir una peligrosa caída. Esta mañana Sefer ha abandonado en el primero de los seis puertos de montaña de la decimonovena etapa que se está disputando en estos momentos entre Predazzo y Falses. El corredor asturiano del Kelme, José Luis Rubiera, se impuso en una épica carrera en la decimonovena etapa del giro disputada ayer. Los seis puertos de montaña y el final en los Dolomitas marcaron la etapa reina de la ronda italiana. Una jornada que se hizo más dura aún por el frío y la lluvia que acompañó a los corredores desde la salida. Rubiera, que entró en solitario en meta, ascendió a la décima posición de la general. Pero el giro se estaba decidiendo detrás de Rubiera. La maglia rosa Iván Gotti se había escapado junto a Giuseppe Guerini y en compañía de Roberto Conti y del Chepe González entraron por detrás de Rubiera. En una buena colaboración... El ruso queda en la general a más de un minuto y medio de Gotti. Serán las últimas oportunidades para Tonko. ...conclude domani a Milano, arrivando secondo, oggi, alle spalle del russo Pavel Tonko. Ferranos seis años que un italiano no se adjudicaba la corsa en rosa. Il ciclismo italiano ha trovato il campione, il campione che evoca le imprese del passato, il campione non di un solo giorno, cioè delle classiche, ma l'uomo che vince le corse a tappe, che alimenta fantasía e passioni. È Iván Gotti, bergamasco di 28 anni, ragazzo esile ma dal carattere forte, timido nella vita, ma grintoso in bicicletta, un omino di ferro. E Fausto Coppi, il campionissimo, ci perdoni quella che può sembrare una irriverenza. Ma Gotti con la sua impresa è entrato nel cuore degli italiani, oggi, ma anche nei giorni passati, una marea di folla a incitarlo, a chiedergli un miracolo, quello di dare all'Italia del ciclismo l'atleta, meglio dire il campione, da amare. E lui, Ivan, agile come una gazzella, ha ribaccato tanta passione. Tonko gli ha parlato in salita, non mi staccare, gli ha detto, anche se nessuno davanti al televisore lo ha sentito. Il giro d'Italia che sperava in Pantani, uscito di gara per un gatto nel segno della più nera sfortuna, ha trovato la stella, non solo un'atleta forte in salita e grande tattico, ma anche un ragazzo dalla faccia pulita. Si chiama Ivan, si legge campione. Il ciclismo in questi giorni è stato più volte messo in discussione, il giro no, ma ha avuto un sapore un po' amaro. Marco Pantani che si ritira dopo una caduta, quattro ciclisti fermati dopo le analisi del sangue, il blitz dei carabinieri del NAS nell'albergo di Carano, nel Trentino, dove sono stati sequestrati flacconi di anabolizzanti medicinali anonimi a disposizione di una squadra ciclistica. Ma il giro ha vissuto anche l'avventura di Ivan Gotti, ciclista gentiluomo, che ama la casa all'affetto dei suoi, un antidivo. Bergamasco, dal carattere forte, ha risvegliato negli sportivi la passione per il ciclismo antico, è un uomo che ha costruito la vittoria proprio sulle montagne, dove la fatica s'accentua, la forza d'animo emerge. Ivan Gotti ha infiammato gli ultimi giorni della corsa in rosa, ingaggiando una bella sfida con il vincitore della passata edizione, il russo Tonkov. I due anche ieri si sono affrontati sul temuto Mortirolo, non si sono mai persi di vista, sottolineando la loro signoria sul giro e la loro sportività, in una cornice di tifo davvero eccezionale. Certo fin troppo in alcuni momenti, ma il giro significa passione, sudore, fatica. Certo fin troppo in alcuni momenti,